Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Pero cuando quieras regresas Siempre haces esta Ya ni vida tengo Trato de olvidarte pero me mantengo Pensándote hace tiempo vengo Buscando en otra boca lo que en ti yo encuentro Y no lo encontré Me tienes mal acostumbrado No lo he logrado Vivir tranquilo si no te tengo a mi lado Contigo dicen que estoy mal Acompañado Pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado Pero que nadie opine lo que no ha probado Que la piedra la tira Por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Único en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me quisiera Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quierame mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que la vida es una rueda